Marcadas a balazos, toda la información en vivo la tiene Hernán Barrantes, adelante. Gracias, así es, una situación de violencia que se viene incrementando en las últimas semanas y este inicio de fin de semana no es la excepción. Como usted dice, cuatro personas asesinadas, la más reciente, acá, justo donde nos encontramos. El vehículo que conducía impactó con este poste que está a mi derecha y que detuvo su recorrido. Él fue seguido por los ocupantes de otro vehículo durante varios kilómetros y finalmente al llegar a este punto le dispararon en múltiples ocasiones. Para que se den una idea, el organismo de investigación judicial recolectó acá, en este sitio, 17 casquillos de arma de fuego de grueso calibre y el cuerpo presenta al menos 20 orificios de impacto de bala, tanto en un hombro, en el cuello, en la cabeza, así como en el pecho y la espalda. Este hombre que falleció es identificado como Jordani o Astorga Quesada, de 34 años, quien cuenta con un amplio historial delictivo, según las informaciones que han suministrado las autoridades policiales. Él tenía o había sido procesado por homicidio, por robos agravados, por asaltos, también por robos o hurtos y también por tráfico de drogas. Debido a esto, se dio lo que fue la móvil que estaría analizando el organismo de investigación judicial sobre los hechos que se dieron acá, justo a la salida de la radial Francisco J. Orris, que comunica a lo que es el aeropuerto Juan Santa María con el centro de Alajuela. Estamos hablando que estamos a 400 metros al sur del parque Juan Santa María, en el centro de Alajuela. En este acéntrico lugar fue donde se dio este asesinato, donde esta persona pierde la vida a causa de múltiples disparos. Los sospechosos viajaban en un vehículo tipo automóvil color blanco. De momento se desconoce cuántas personas viajaban en él y según el informe del organismo de investigación judicial, fue uno de sus ocupantes quien se encargó de disparar en múltiples ocasiones. Según las versiones policiales, este vehículo blanco dio seguimiento al de la víctima hasta lograr darle alcance en este punto y finalmente disparar y acabar con la vida de esta persona de apellido Astorga y de 35 años. Vamos a hablar también de otros hechos de violencia que se han presentado en las últimas horas. Como les decíamos, son cuatro los asesinatos. Dos ocurrieron en Santa Elena, en San Isidro de Heredia, en la calle paralela a la ruta 32, ruta muy utilizada por las personas que la acostumbran a evitar el pago del peaje en la ruta 32, cuando se dirigen de San José hacia Pocosí. Son dos jóvenes, aún sin identificar, que fueron hallados en esta solitaria calle. El crimen habría ocurrido a eso de las 11 y 59 de la noche del día jueves, cuando se recibió la alerta en el servicio de emergencias 911. Cuando llegaron las autoridades, ya las personas estaban sin vida. Una de las víctimas está dentro del vehículo, mientras que la segunda quedó a unos 50 metros. Aparentemente intentó escapar de los asesinos sin conseguirlo. Las víctimas presentan impactos de bala en pecho, cabeza y cara. Mientras que más temprano en el sector de Batán, en Matinas, se dio un nuevo asesinato. Un ex convicto de 24 años y de apellido Navarrete fue asesinado de múltiples disparos. Él viajaba en bicicleta por una calle un poco oscura y fue interceptado en una boca calle por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. Según las informaciones recabadas hasta el momento, la víctima tenía tres meses de haber salido de prisión, tras descontar una pena por venta de drogas y otros delitos. Así que se presume que se trata de un nuevo hecho de ajuste de cuentas. Y con esto, el país ya llega a 258 homicidios en lo que va este 2024, siendo San José la que registra la mayor cantidad de homicidios. San José con 67, es la provincia más violenta del país, según los registros del organismo de investigación judicial. Esta es seguida por Limón, que registra 10 casos menos, con 57, siendo la segunda más violenta del país y que en el pasado también ha ocupado este lamentable primer lugar de homicidios. Punta Arenas se coloca en la tercera posición con 46 casos, siendo una de las provincias donde se van más hechos de violencia, según las autoridades judiciales. Pero gracias a los operativos policiales se ha logrado controlar. A la fecha, Alajuela registra 29 asesinatos. El más reciente esta mañana, acá donde nos encontramos. Y le sigue Guanacaste con 20 homicidios. También está Cartago con 26 asesinatos. Que recordemos, durante muchos años, Cartago era donde menos ocurrían este tipo de hechos. Y ahora se coloca en una quinta posición, por decirlo así, en esta lamentable cifra o récord de homicidios que registra el organismo de investigación judicial. Y Heredia registra ya 13 asesinatos. Recordemos que Heredia inició el año con la menor cantidad de hechos y en las últimas semanas se ha disparado este hecho de violencia. Escuchemos qué dicen los vecinos de acá, Alajuela, y también los expertos sobre esta situación que vive el país. Sí, ahora sí se ve mucho que llaman por todo lado. Hay veces cuando uno los llama, así que, verdad, entonces sí responden ya más rápido y todo. Pero sí hace falta algo. Ya, y sí, yo creo que sí. Hace falta así como que, verdad, más presencia por todo lado y que, verdad, que anden vigilando todas las partes. Justamente las personas que cumplen su sentencia en condiciones de encierro, es decir, totalmente sin beneficios carcelarios y que se la pasan más tiempo encerrados en las prisiones, son las personas que más reinciden. No así con las personas que cumplen otro tipo de sentencias, que reinciden en mucha, pero mucha menor escala, mucho menor porcentaje. Esto es una deuda del país. Como decía doña Gloria, lo más efectivo en la lucha contra los homicidios sería la presencia policial en las calles. Es lo que reclama la ciudadanía en general. Desde Alajuela, este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Gracias.